Hola, hola chicos. En cuestiones de amor, nada está escrito. Así como existen matrimonios que permanecen toda la vida juntos, también hay quienes duran apenas un pestañeo. O bueno, menos de un año para ser exactos. Hoy te presentamos en Ella dice Curiosities, Liam Hemsworth y Miley Cyrus sí se divorcian. Aunque parecían ser una de las parejas más estables de Hollywood, hace unas semanas, Miley Cyrus y Liam Hemsworth, su esposo de seis meses, decidieron separarse. Esta es una noticia que conmocionó al mundo, pues después de la mega romántica boda secreta que se aventaron apenas en diciembre del año pasado, todos creímos que estaban enamoradísimos. Pero no, resulta que las cosas no andaban bien, y así lo comunicó el manager de ella con el siguiente mensaje. Siempre cambiantes, como compañeros e individuos, Liam y Miley han decidido que la mejor decisión es separarse para enfocarse en ellos mismos y en sus carreras. Ellos seguirán siendo padres dedicados de todos los animales que adoptaron juntos y piden que por favor respeten su proceso y su privacidad. Luego de esto, comenzaron a circular miles de chismes y especulaciones. Aunque lo que más destacaba era el sentimiento generalizado de los fans, quienes creían que las cosas pronto se solucionarían. Pero hoy sabemos que no será así. Hace unas horas, se dio a conocer unos documentos en los que se lee que el famoso intérprete de 29 años solicitó el divorcio de la estrella del pop de 26 en una corte de Los Ángeles el pasado miércoles, citando diferencias irreconciliables y pidiendo, entre otras cosas, que no se le otorgue a ninguno de los dos una manutención conyugal, tal y como lo establece el acuerdo pronuncial que firmaron antes de casarse. Y la cosa va muy en serio, pues como su representante, el chico contrató nada más y nada menos que a la famosa abogada de Hollywood, Laura Basser, quien es conocida por llevar otros divorcios famosos como el de Brad Pitt y Angelina Jolie. Cyrus y Hemsworth llevaban más de 10 años de relación, pero a pesar de ser una de las parejas favoritas de los paparazzis, nunca fueron tan abiertos, por lo que no se conocen las razones de su ruptura. Aunque se especula que los dos esperaban cosas diferentes. Miley supuestamente buscaba explotarse como artista, mientras que Liam deseaba una familia y sentar cabeza. Por ahora, ninguno de los dos ha realizado declaraciones y no se espera que lo hagan, sino hasta dentro de unas semanas. Ojalá por el bien de todos que hayan acabado en buenos términos. Si te gustó nuestro video, compártelo, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.